De Quilvio, de Quilvio, pero reitero que se podía decir lo mismo para los dos. Yo lo conocí en las aulas universitarias y después en su ejercicio profesional, yo digo que en su efímera, ejemplar y fructífera vida, ellos rindieron culto al servicio, al sacrificio. Eran personas, ambos, muy desvelados, que yo digo que vivían en la, venir allí, ir acá en la carretera, el fallecimiento de Quilvio sucede en esos avatares y era, siempre andaban con su sinceridad a cuesta. Ambos eran compromisarios con el destino y siempre querían tocar con sus propias manos lo que ese destino significaba para ellos. Eran personas, por eso lo veíamos resolviéndole un problema a un campesino, nos llevando una semilla allí, viniendo acá. Y yo creo que eso, ellos como seres humanos, eran, podríamos definirlo, como seres prácticamente puros. Quiero concluir diciendo que para todos nosotros eran apoyo y aliento de todos nosotros. Y que además, y que además son dos productos del partido de la liberación dominicana que fueron encantados con el mensaje redentor del maestro Juan Bosch. Yo quisiera que yo vaya, cierre el panel con el mensaje del día del agrónomo y el elemento recordatorio de esos dos dirigentes PLD. Adelante. Buen día. Con relación al día del agrónomo, yo quiero significar que ante la situación que se encuentran los profesionales agropecuarios, y puedo decir, yo que conozco al licenciado Danilo Medina, estoy firmemente convencido de que no ha existido un interlocutor preciso y exacto de explicarle al presidente la situación de los profesionales agropecuarios. Y puedo señalar que los que han tenido la oportunidad de llevar sus hijos a las universidades, en estos momentos están sacando los hijos de las universidades. La situación de salarios de los profesionales agropecuarios es deprimente. Y yo reitero que no ha existido un canal preciso y efectivo. Y es la única fuente que tiene el agrónomo para sobrevivir, el Estado dominicano. No pueden vivir del sector privado. Bueno, en estos momentos, Julito, tenemos más de 4.000 profesionales agropecuarios trabajando en las diferentes instituciones, que es la vía expresa, y es estas instituciones que tienen que darle respuesta a sus niveles salariales. Con relación a dos profesionales extraordinarios, Kilvio Cabrera y Sebastino Brito, coincido diametralmente en lo que expresaba Radamés Silverio, hablar de uno es hablar del otro. Tuve la oportunidad de convivir, participar en muchas actividades con Sebastino Brito. Y puedo decir en estos medios que fue la persona que fue a OCOA y que me capturó y que me trajo por primera vez a ser parte de una plancha a nivel nacional de la AMPA. A él le agradezco eso. Pero decirle que cuando se habla de que son del partido de la liberación dominicana, Sebastino y Kilvio eran del pueblo, de los más necesitados, de las personas que realmente necesitaban las voces y ahí estaban estos dos connotados profesionales. Bien, le doy las gracias a Tito Hernández, Andrés Gómez, a Giovanni Arias, a Rafael Silverio, a Danilo Severino y a César Matos por haber estado con nosotros hoy. Se queda una materia que es Tito Hernández. Nosotros quisiéramos invitarlo públicamente porque Tito Hernández, yo estaba pensando que al morirse Le Bosch y morirse Le Balaguer, pues yo creía que él iba a arrancar una carrera en la que podía contar conmigo para presidente de la República. Pero él decidió ponerse ahí politear y todavía anda por esos líderes. Vamos entonces a convocarlo. Yo pensaba que ya Tito... No, yo quería que se lance él. Tito, gracias y vamos a convocar una porque vi que tú estás en otras cosas. Don Julito, yo quería también agregar que deje abierta la posibilidad de invitar a la ADIA para que hagamos también un panel sobre el ejercicio alternativo de la carrera de agronomía propuesto por un gremio porque queremos inaugurar una nueva era para la gestión del desarrollo. Eso lo reserva Wilson para la semana que viene. Wilson, gracias. Y quiero decirle a Wilson que me está llamando Montero, de Olio, perdón, de Olio, de que lo están discriminando. Ángel de Olio. La Monsanto y Ángel de Olio. Señores, nos vemos esta noche en la repetición de este programa y nos vemos el próximo sábado en el Sábado Agropecuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!